Amores que matan, que hay cariños que duelen, lo quisiera saber, porque uno los busca, los sigue y los quiere. A muchos jóvenes, muchos estudiantes de otros países no saben la realidad del campesino de acá, del Perú. Siempre hemos sido oprimidos de parte del Estado, del Estado clásico campesino nos tienen marginados. Solamente a nosotros nos necesitan en las campañas políticas, nada más. Pero después que, una vez que toman el sillón presidencial, ya nunca más se recuerdan de nosotros. Esa es la razón que yo de repente puedo dar a conocer. A todos nuestros países vecinos, a todos nuestros amigos jóvenes y estudiantes quienes nos vienen a visitar. Yo creo que para nosotros es gran privilegio su grata visita hacia nuestro país. Y para que ustedes mismos vean la realidad de qué es lo que pasa acá en nuestro país peruano. No solamente en lo que es en selva central también, en las zonas andinas, en la parte sierra, también la agricultura es abandonada. Eso creo que sería en cuanto a lo que debiéramos de conocer. La coca no es droga. La coca es una planta sagrada de nuestros ancestros. Para nosotros es cultura la coca. Y es un atentado contra nuestra cultura agredir a la hoja sagrada que es la hoja de coca. La cultura andina se calcula que tiene más o menos, bueno y el uso de coca, unos 5 mil años aproximadamente. El uso de coca se han encontrado restos, no solamente en Bolivia, sino que se han encontrado restos en muchas partes de toda América. Arqueológicos que muestran el uso de la coca. Evidencias arqueológicas del uso de coca hay desde Panamá con la cultura coclea, atravesando Colombia, Ecuador. Ecuador era una de sus culturas más antiguas, la cultura Valdivia, que se han encontrado restos arqueológicos de 3 mil años atrás. De Perú ni qué decir. Pero, ah, es verdad. No, eso fue. No, no, eso. No se llama los giojos. awakening tiene un imagem de coca, que pagó la muestra. La buena hotel v곡ó, ¿verdad? Sabían que era parte de la Amazonía, venían de allá y la utilizaban para energizarse, para hacer ceremonias, por las creencias de esa época, atribuían los efectos energizantes de la coca a magia del sol, la luna, la pachamama, la tierra. Y así se han mantenido todos estos años. Se tienen muchos vestigios simplemente por los cronistas. Los cronistas que hablan de este Américo Vespucio. Américo Vespucio ya describe el uso de coca en Centroamérica. Y bueno, hay ni un cronista que ha llegado a Latinoamérica que no hable del uso de coca, por su importancia. Y bueno, se dé sagrada, hoja de coca sagrada, que es imposible que un chamán, por poner un nombre más sociológico, es imposible que ningún chamán hasta el día de hoy que se considere tal, no tenga relación con la coca. Era tan importante, se estaba presente en toda y hasta el día de hoy. No es posible un rito de cualquier tipo, sea mágico, sea religioso. Es por esto que en la conquista, la iglesia, el Consejo Eclesiástico de Lima, condena el uso de la hoja de coca. Y la declara hierba diabólica. Es la Inquisición la que se encarga de erradicar cocales y perseguir indígenas por el uso de coca. Llega Toledo porque se descubre el Cerro Rico de Potosí para administrarlo. Toledo era un adversario total contra la hoja de coca, pero al ver que los indígenas, al trabajar la mina, podían trabajar hasta 48 horas ininterrumpidas solamente mascando coca, convence al rey de España y convence a todos que la hoja de coca es indispensable para el bienestar de los indígenas, así lo dice. Y bueno, la iglesia se olvida de sus acusaciones y persecuciones y cobra impuestos a la coca. En alguna región de Latinoamérica, la colonia ha sido brutal, ha sido en Bolivia, precisamente por el Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí enriqueció a España de una manera increíble y bueno, fue brutal la explotación que se hizo. Y bueno, cada comunidad indígena estaba obligada a ceder a su gente más joven y bueno, hacían un funeral antes de que se vayan porque sabían que iban a trabajar hasta morir. En 1855, un doctor alemán fue el primero en aislar el principio activo de la planta de la coca. El principio activo es el alcaloide principal. La cafeína es el café, la nicotina del tabaco, el THC de la marihuana. La hoja de coca tiene cocaína natural. Fue descubierta por este señor alemán y la bautizó cocaína porque venía de la planta de coca. Una vez que el alcaloide es aislado de la planta, sintéticamente, con químicos y todo, ya no está natural, ya no está en su estado natural. Se hizo una pastilla llamada cocaína para tratar la adicción a la morfina. En esa época, en 1855, 60, había muchos hombres principalmente que regresaban de las guerras adictos a la morfina, que era el anestésico de esa época. Empezaron a utilizar esta cocaína de píldora para tratar la adicción de morfina. Tardó más o menos como una década, o un poco menos, en entender que esta cocaína creada era más fuerte que la morfina. Que los pacientes dejaban la morfina, pero iniciaban una adicción a esta cocaína. En los años 1880, Holanda se lleva la semilla de coca fuera de Sudamérica y la planta en Java, la isla de Java, Indonesia, y creció la planta de coca de los holandeses allá. En esa época, otro alemán descubre propiedades anestésicas en la cocaína natural de la hoja de coca y empiezan a nacer anestésicos. Primero los alemanes, con coca andina y con coca holandesa de Java. La industria de los anestésicos alemana terminó en 1945, a final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí surge una pelea entre transnacionales muy grande, por el mercado de los anestésicos, que hasta el día de hoy es un mercado multimillonario. No es casualidad que viene aquí a Bolivia, a Perú en realidad, a Bolivia viene muy poquito, un señor Fonda, financiado por Naciones Unidas, que él era presidente de la farmacéutica norteamericana. Ya desde el inicio, y son muchos, especialmente los intelectuales peruanos, que hacen muchos análisis del informe de este señor Fonda, viene desde un principio, desde que baja del avión, dice que la coca es mala, espécima, antes de hacer la investigación. Bueno, los resultados de la investigación, que duran dos meses, estos señores con un húngaro y un francés más hacen la investigación. Ninguno de ellos hablaba ningún idioma nativo, hablaban apenas el español. Y deciden que la hoja de coca es mala, produce retardo mental, produce flojera, y que es la causante del hambre y de la pobreza del indígena en Latinoamérica. Gracias a esta investigación, entre comillas, se apoya el Tratado de Ginebra, que surge en 1961. El Tratado de Ginebra es una ley internacional, por eso se llama el tratado, donde firman muchísimos países, creo, no es más o menos, son 101 países que firman, entre ellos Perú y Bolivia, donde se prohíbe la hoja de coca, se la proscribe la hoja de coca por ser contraria a la salud y, bueno, la cocaína de por sí. Inicialmente, la producción de la hoja de coca viene desde nuestros ancestros, de que, para empezar, he ingresado el año 69 acá a la selva, en los cuales, en sus mínimas partes de producciones, ya se veía la producción de la hoja de coca, pero, simplemente para consumo de personal. Pero, al transcurrir el tiempo, bueno, eminentemente, me ha sido una zona productiva del café, esta zona, pero, al transcurrir el tiempo, la desgradación, la depredación, ha dado motivos para que ya se pueda cultivar la hoja de coca como producto alternativo del café, porque el café ya no produce como antes. Nosotros sembramos la coca porque cosechamos cada dos meses, y sembrando el café es al año, y como esto ya, esta zona está cansada, esta zona baja, poca producción de café. Da de edad, pero son chiquititos, granitos, y para el mercado no, ya casi no te cotizan. Yo he sembrado coca porque es un producto más rápido para solventar nuestra familia, porque el café tengo que esperar tres años para que produzca, y tengo que tener más capital, y nosotros, como somos un poco de baja economía, no podemos tener bastante capital para abrir un cafetal. En cambio, sembramos coquita, ya siquiera poco en poco hay para la casa. ... O sea, acá no hay... ¿Cuál es el cultivo legal y cuál es el cultivo ilegal? O sea que acá el cultivo es legal, para el concepto de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una norma que restringe. La ley del año 78, o sea que restringe todo esto, en ese año fueron padronados nuestros padres. Pero más alcanza como 5.000 agricultores, y hoy pasa a los 5.000. Y esos agricultores de aquellos tiempos de esos cocaderos ya no están. Y aparte de eso, esa ley también ya elevó a su caudicidad, porque lo han hecho más o menos pensando que en 25 años se iba a terminar la coca, pero ahora estamos ya como 29, casi 30 años ya. En este caso esa ley ya está casi, casi absurda. Hasta el año 93 ha habido, como se llama, un compromiso del presidente Toledo de empadronar a Twitter los productores cocaderos, bajo un decreto del 0044, que hasta hoy no se cumple. En este caso, el Estado no puede decir que este es coca ilegal y este es coca ilegal no puede decir. Esto no puede decir que este es coca ilegal no puede decir. ¡Claro con cálculo! ¡Dios mío! ¡Mira, hermano! ¡Así que es coca ilegal! ¡Para, no! ¡Com, por favor, para no! ¡Ahora no puede decir que este es coca ilegal! La empresa nacional de la coca, ENACO, es una entidad paraestatal, sociedad anónima, que se dedica a copiar la hoja de coca en las 16 cuencas a nivel nacional. Yo cuando realizo asambleas indistintamente en varias comunidades, en varios anexos, definitivamente decimos que todas las cosechas, que todo el predio sembrado de hoja de coca, tienen que entregar la ENACO, y es que así es, así está normado, todos los predios son del Estado. La ENACO, la empresa nacional tiene la exclusividad de poder acopiar, comercializar e industrializar. Tienen un monopolio, más no terceras personas, donde hay un pueblo y donde hay hoja de coca llegamos y les damos una solución al problema que tienen ellos. No vemos la visita de ENACO en ningún momento, más o menos eso del 98, empezamos a cultivar coca y para ser legales formamos una asociación para que de esta forma nuestra producción de hoja de coca tenga control y ni una hoja de coca que vaya al narcotráfico, sino netamente que vaya pues a un consumo legal bajo la autorización de ENACO. A cabo de los años, se ha formado la asociación productor de hoja de coca, coca mama del Valle de Paureale, que es la sede regional de Jonín. En lo de ellos hemos hecho gestiones, transgestiones ante ENACO de selva, como también ante el ENACO departamental y el ENACO nacional. Hemos podido llevar conscientemente, inocentemente, hemos llevado a todos nuestros chacras donde producimos coca. Ellos son conocedores, encabezados por el ministro de Agricultura Nelson Larrea. Con ellos se hizo las inspecciones de los terrenos, en donde optamos de que los ministros nos aceptan hacer un trabajo de productos alternativos y entrar a un convenio de auto-irradicación de nuestro cultivo de hoja de coca, con el único propósito de darnos otro tipo de productos alternativos y paralelo que va produciendo el otro producto y a nosotros mismos hacer la auto-irradicación de nuestro cultivo de hoja de coca. Hicimos el trato en el campo y cuando ya vamos a plasmar documentalmente en la provincia de este tipo, en el local Oasis, nos niegan automáticamente de que esto es totalmente prohibido. Entonces los agricultores en representación de acá de selva no estuvimos de acuerdo y nos hemos tenido que retirarnos de esa mesa de diálogo donde no llegamos a un buen acuerdo. Pasados 34 días nos llegó la erradicación impulsiva. Como se dice el dicho, cuando empezamos a sacerir los gallineros tiempos, inmediatamente me circulan como oficio del Comisionado de Pase Desarrollo. Para poder, Dios de repente, subirse al carro, se dirige de esta forma. Oficio número 358, guión 2005, Comisionado de Pase Desarrollo de la selva central, señor Necidio Camargo Mantari. El helicóptero les traía, les dejaba en un punto y bajaban. Por ejemplo, acá arriba lo ha dejado el helicóptero, acá arriba en mi loma. Entonces automáticamente los agricultores que somos indefensos no podíamos, ¿cómo defender nuestra producción, nuestra plantación? Porque era el único sostento para la educación de nuestros hijos. Incluso el testimonio de uno de mis hijos ha estado estudiando la administración de empresa, faltando tres meses para la culminación de su estudio, paraliza, deja de estudiar porque no teníamos la economía ni para comer entonces. Es lamentablemente que el desarrollo de nuestro país, o el desarrollo mental de nuestros jóvenes, han troncado automáticamente en esta parte de la selva central. de los que le han venido la erradicación ha estado por un año, dos años bien. De ahí ya empezó a secarse la guía, a empezarse a secar por matas. La fumigación se ha existido, se ha existido porque hemos podido verificar en los helicópteros cómo soltaban las polvaderas. De esta forma empieza la secateca y poco a poco ya va avanzando abajo hasta la raíz. Así mueren pepe, si no, ya va, ya es muerte, ya está ya está empezando ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en primer lugar, quiero explicar la situación de nuestro Valle Río Aprima Quiene y está pues conformado por la región Ayacucho, está conformado por Junín y por Cusco. Dentro de esos tres departamentos, una parte de la población del BRAE conformamos y somos más de 200 mil habitantes, donde nos dedicamos a la agricultura. Nuestros abuelos, aquellos en años 60, 55 más o menos, 1955, llegaron nuestros abuelos y colonizaron. Colonizaron, colonizaron aquí al valle, poco a poco entraron inmigrantes de la sierra. Nosotros somos todos de aquí del valle, somos inmigrantes de la sierra ayacuchana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros sembramos coca por motivo económico. Tenemos café y cacao, pero en poca cantidad. Y también cacao, café, se cosecha una sola zafra, una sola vez al año. Entonces, cuando después de la cosecha no tenemos de dónde tener dinero para educar a nuestros hijos, para comer, para sobrevivir. Nosotros sobrevivimos, no estamos bien como campesinos, no estamos bien alimentados, alimentación bajo, desnutridos de nuestros hijos, eso. Y en coca nos da cuatro cosechas al año. Es el motivo que nosotros sembramos coca y bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al inicio, cuando yo inicio de repente a sembrar la coca, es más que nada porque a un inicio salía el costo-beneficio, ¿no? Bueno, obviamente la coca es una planta nativa, natural, autóctono, ¿no?, del Perú y yo siempre rescato, ¿no?, las plantas nativas, ¿no?, de la zona, en este caso, la zona de Sanolbrae, ¿no?, porque yo siempre he tratado de que las plantas que tenemos actualmente propios de la zona, de tenerlo al menos si en algún momento se erradica totalmente o mucha gente no cuida, ¿no?, no solamente la coca, sino otras cosas. Al menos tendría el orgullo de tenerlo, ¿no?, en parcela o en la chagra que tengo, ¿no? ¡Salud! Hay que diferenciar eso, ¿no? Los cocaleros, obviamente, como su nombre lo dice, son cocaleros, son productores de la coca, pero no están inmensos en el narcotráfico. A nosotros ya nos miran como narcoterroristas, últimamente ni siquiera narcotraficantes, sino narcoterroristas, nos están tildando al Brae. Antes, nosotros del Brae, los habitantes del Brae, éramos, pues, bien vistos por el hecho que hemos combatido el sendero. ¡Vamos! 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 Cuando, cuando las papas quemábamos, 88, 90, el valle, total, gente moría con carnet. Acá, ahí había, el presidente, claro, el ejército había, policía. ¿Sabes cuál era el motivo? ¿Sabes cuál era el motivo? El ejército mataba. El policía mataba. Por ejemplo, el sendero dominio se entraba a una comunidad. Mataba. Dentro de eso va el ejército a mirar, ¿no? El ejército también lo mata. Policía también lo mata. ¿A quién nos agarramos, hermanos? ¿A quién? Entonces, dentro de eso nació el Comité de Defensa, y nosotros hacemos, nos hemos hecho respetar. Ellos llegaron a aquellos tiempos, aquí, donde estamos, venían al sendero y, como en su casa, entraban, salían, la policía venía, el ejército venía, si nos encuentran aquí ahorita, por ejemplo, nos matan, ¿no? Piensan que nosotros somos terroristas. No teníamos armas, nada, ¿no? En primer lugar aparecieron el Comité de Defensa con ondas, con lanzas, chontas, con esto, después, con flechas. Mujeres, varones, aquella época de la violencia, hemos sido autodefensa. Gracias a la hoja de coco, como dijo mi compañero, que se ha erradicado el sendero luminoso de nuestro valle. Gracias por ese producto que nos hemos autosustentado. Gracias a ellos nos hemos comprado nuestras armas. Y hoy en día, queremos que el valle, pues, ya no vuelva a pasar eso, lo que hemos pasado. Queremos una tranquilidad, ya no para nuestros hijos, sino para nuestros nietos. Pienso que si realmente queremos combatir el terrorismo, el BRAE lo ha hecho. El BRAE ha luchado más de diez años, ¿no? Ha estado prácticamente en guerra, tratando de buscar la pacificación. Y ya gracias a la autodefensa, que ha iniciado prácticamente sus operaciones en el BRAE, desde acá nacen, ¿no? El Comité de Autodefensa y todos los demás, que han pacificado no solamente al BRAE, sino al Estado peruano. Entonces, ellos siempre, bueno, pues, defienden su coca. Entonces, nosotros también, como somos de la zona, también somos agricultores de antemano, pues, en su lucha justa, en su derecho que ellos reclaman, siempre estamos al lado de ellos. Es el único que hacemos los autodes, no hacemos otra cosa. Nosotros no defendemos el terrorismo, no defendemos el narcotraficante, solo defendemos sus intereses del agricultor, que es la hoja de coca. Vamos a empezar con lo más importante. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Efectivamente, vamos a comenzar con la noticia que ha marcado esta semana. El 2 de septiembre un helicóptero en misión de rescate en el BRAE fue derribado. Las fuerzas armadas y policiales se enfrentan a una dura batalla en el BRAE. En menos de 24 horas, los narcoterroristas volvieron a atacar en la zona del BRAE. El ataque narcoterrorista de la víspera ocurrido en el BRAE. Un helicóptero del ejército. Un ataque narcoterrorista que dejó un militar muerto. La lucha antiterrorista. Narcoterroristas de Sendero Luminoso que operan en el Valle del N y Apurima. Narcoterroristas. 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 Narcoterrorismo. Y el narcotráfico. En el BRAE. ¡Claro! Pichar está viviendo en una guerra, en Pichar está el narcotráfico, en Pichar está el terrorismo, y así piensan, todos de acá, ocho horas nada más, más allá de su provincia, de la convención, Cusco igualito, y tienen miedo venir a Pichar. Pichar está viviendo en Pichar. Pichar está viviendo en Pichar está viviendo en Pichar, en Pichar está viviendo en Pichar. Pichar está viviendo en Pichar está viviendo en Pichar, en Pichar está viviendo en Pichar. Santa Rosa, San Francisco, Yochegua, Sibia, Palma Pampa, todo eso es el corazón. quien vive, estamos en el corazón, ahí no tenemos mucho problema, ese de terrorismo, narcotraficante, pues están en zona de Vizcatán, ahí está el problema, ahí tienen que intervenir más en esa zona, porque en esta zona al menos estamos tranquilos, como usted ve, con muchos autores han venido, no hay ningún problema, solo están satanizando, pasa algo por ahí, al brae, todo es brae. Acaso en los festivales, en las reuniones que no tenemos, viene algún medio de comunicación como el Panamericano, América o Televisión Nacional, no viene, no viene, y no analizan, no conocen, solamente lo que están difundiendo es lo malo de la película, lo feo, pero lo hermoso, lo que existe acá, lo que vivimos en paz, lo que producimos, lo que tenemos en hermosas cataratas, nunca lo descubrimos. Y en ese sentido, el mismo gobierno está promoviendo el terrorismo, porque tanto facilitar como difamación, como narcoterrorista, y simplemente lo que está diciendo es que, tanto que diga, como palabras, ser narcoterrorista es como considerado en el mundo, estamos como los más viles del mundo, como el espurio de la sociedad, como la basura de la sociedad, así está, y a nosotros nos están llamando así, y diario que te digan eso, diario, diario, brae, 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 ya cansa, y la población del brae ya está indignadísima, y va a haber un momento, quizás, cuando se levante, donde ya van a, quizás, este, como se llama, radicalizar las protestas y todo eso, y eso va a ser por la consecuencia del gobierno mismo, el gobierno mismo es lo que está promoviendo el terrorismo, la violencia, y eso queremos dejar bien claro. Porque eso perjudica en que no haya turismo, no vengan profesionales, buenos profesionales, al brae por el temor de sus vidas, y muchas otras cosas, entonces, ¿qué hacemos con eso? Estamos llevando al subdesarrollo, no estamos llevando a un desarrollo. Acá, de parte del brae, vemos de que, uno, que la prensa está comprada, por el gobierno central, y que la prensa informa muy mal, a pesar que, muchas veces, seguramente, sus corresponsables están aquí, y saben la situación, informan, si no manipulan la información, probablemente con el fin de que el brae, o los peruanos vean que el brae realmente es una zona convulsionada, y que, si de repente fuera un referéndum, digan, no, ataquemos al brae, ¿no? El Estado tiene derecho a defenderse, el Estado que no se defiende es un Estado débil. Como el Estado tiene sus objetivos simplemente para los intereses transnacionales o para los intereses de pocas personas, es en ese sentido, o sea, que ellos más con este cuento de la coca, quieren tomar el brae como por su riqueza natural que tiene. Hay que declarar la zona, y escuchen bien lo que voy a decir, probablemente sea una barbaridad, pero hay que declarar la zona como zona de combate, que hacen civiles metidos ahí, que estorban y que dificultan el trabajo, y dan pie a que después las ONGs denuncien a los oficiales de violación de los derechos humanos. El vicepresidente anunció eso, y bueno, pues, ¿a dónde va a trasladar algo? Si somos más de 200 mil pobladores en el brae, ¿a dónde nos va a llevar? Esa es una opinión descabellada, pues, que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, como el señor Jean Pietre, el señor vicepresidente, piensa llevarnos a otro sitio. Nosotros no somos un conejo o algo, pues, o su animalito para que nos cargue a su carro y nos va a llevar, ¿a dónde? Con tantos hijos vamos a ir a dónde, vamos a morir de hambre, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a Lima y nos va a llevar? No, totalmente falso. Lo que habla, de repente, un poquito, le falla la mente. Yo, el señor, no sé si nació de una madre, ¿no? La verdad no se puso en un lugar, no pensó bien, parece que le faltó las neuronas, porque una persona en sus cabalidades, yo creo que no puede pensar así de sus hermanos, que somos nosotros peruanos. Yo creo que están creando, un caos social, psicológico en los niños. Tienen miedo porque portan arma, porque hace tiempo autodefensa ha dejado de pacificar y a esas fechas, cuando antes había violencia, autodefensa caminaba con su arma, los militares caminaban con su arma, entonces todo era problema, pero ahora, de tiempo que veamos, que vean nuestros niños o nuestros nietos armas, ya es algo que les sorprende, ¿no? A nosotras mismas ya no estamos acostumbradas a ese ambiente. Y quizás acá en el distrito, en la capital del distrito, no se vean pocos helicópteros, pero en las comunidades diario están tres, cuatro helicópteros volando encima y aterrizando en las comunidades y violentando las casas. ¡Apullo ya huip! ¡Apullo ya huip! ¡Apullo ya huip! ¡Apullo ya huip! Bienvenido al pueblo Picharo. La sobrevolución de helicópteros en el Brahe, eso hace que psíquicamente los niños, los jóvenes, estén prácticamente pensando en qué estamos, en qué zona estamos. ¡Viene la provincia de San Diego! ¡Costamos a Nueva! ¡Viene la provincia de San Diego! Cuando hay poco, vendemos acá nomás, porque ya no nos sale para el pasaje. Pero si hay regular, llevamos nosotros mismos al mercado, a Tarma, Huancay, Lima, donde está mejor el precio. Lo primero es que la empresa Inaco compra aquí con un precio barato, digamos 60 soles, y al comercializar está pues triplicando su precio. O sea que es rentable este negocio. Por ejemplo, en la parte de la serranía, en Huanta, de acá a unos 8 horas, está costando la coca a 120, a 150 soles. O sea que doplifica el costo. En ese sentido, o sea que es rentable. Es por eso que lo llaman coqueras, ¿no? Los que llevan por herradura o por la misma ruta también como ilegalmente la coca a los consumidores. Y en otros lugares, por ejemplo, está casi 250 soles la roba en las casas. Hay mucha rentabilidad. Y esa consecuencia de ellos pues llevan así ilegalmente su coca y venden a los consumidores en la parte de la serranía, ¿no? En el brai, en sí, de la parte de la serranía hay buena demanda, ¿no? Pero por la dificultad del transporte, obviamente no va a la sierra, ¿no? O sea, el control obviamente es distrito, ¿no? Cuando nos vienen a comprar la coca, los compradores nos van, nos ofrecen precios que a nosotros no nos convienen muy bajos. Ni siquiera los gastos que hacemos nos cubren. Es por eso que nosotros vemos la forma como llegar a vender directamente a los consumidores, por decir, de Huancayo, de Tarma, ¿no? Y por eso es lo que nosotros a veces nos arriesgamos. Nos arriesgamos como hacemos chiquitos paquetitos, después de cinco kilitos, lo metemos dentro de la fruta, lo llegamos. Porque si nos encuentran, nos quitan la policía. Año pasado ha pasado un caso. Yo llevé 30 kilos. Acá en Pichanaki nomás nos agarró la policía. Y justo era para que empiezan las clases de mis hijos. Y era el único, el único, el único dinero que tuve esperanzado. ¿Y qué pasa? Que llego de frente. Sería, ¿qué? ¿Cómo sería? Lo saberían. O a veces te miran, así. Te lo avisan. Y hay cosas que dicen, se para este carro y pum, lo encontraron, ¿sabes qué? Yo le dije, mira, llévate la mitad, si quiera para mi pasaje, deme. No ha querido. Se ha agarrado todito. No, señora, ¿sabes qué? Esta coca se va de frente al inaco. Pero mentira, ellos mismos se lo venden. Que también la policía no es tan sana, ¿no? Es corrupta. Deja pasar algunas arrobas de coca, ¿no? O algunos quitan ellos mismos y lo revenden la coca, ¿no? Porque en el brain hemos visto que quitan la coca y lo queman o entregan el inaco, ¿no? No tenemos una medida, un informe preciso, ¿no? La hoja de coca en sí sola es alimento, es medicina y es nuestra identidad, ¿no? Pero con cuestiones de insumos ya surge el otro, el problema que es narcotráfico, pero nosotros mismos decimos, pues, ¿no? ¿Cómo pasan los insumos al monte? ¿Qué es lo que pasó? No tienen alas, no pasan volando. Eso pasa por controles. Entonces, eso es cuestión de policía, ¿no? Porque al controlar en las carreteras, al quitar los productos de hoja de coca a los que llevan para el chaccheo tradicional, los está oprimiendo y le está dando cabida al narcotráfico. Entonces, o sea que a los productores de coca ya no los deja vender para el mercado tradicional. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, por el braille. ¿Qué hacen los campesinos en la zona de braille? No lo dejan sacar por Pichar y por San Francisco. No, no pueden sacar. ¿Qué hacen? El único que tiene mejor alternativa es vender al narcotráfico. Entonces, el Estado mismo está dando esa provocación a los campesinos para que estas cosas sucedan. Pero si el Estado diera oportunidad, una viabilidad por intermedio de enaco, yo creo que todas las hojas de coca tendrían una legalidad, ¿no? Mezquinamente no lo entregan su hoja de coca de enaco porque aparentemente quieren ganar unos soles más. Y ese gran porcentaje, esos dos tercios, definitivamente deben de estar renundando por todos los lados, por doquier. ¿Cómo captar esos dos tercios si hay un estudio que dicen que para el consumo tradicional se necesitan aproximadamente 9.000? ¿Qué hacen los campesinos en la zona de braille? Para ti, mi amor, toda mi pasión, para ti, mi amor, toda mi pasión... La COMPAC es una organización que agotina, digamos, a todas las organizaciones jocaleras de las diferentes cuencas que existen en el país. Aproximadamente el año 2002 había un fuerte movimiento por acá, un movimiento jocalero bastante fortalecido, debido básicamente a los accionarios negativos que no tenían resultados del programa de desarrollo alternativo a través de las ONGs que intervenían como operadores. Veamos el desarrollo alternativo como una directiva de una directiva externa. Ellos con el enfoque que dan, la óptica que tiene de nuestra realidad, ellos plantean directivas. Y bueno, eso se aplica y eso es como decir, trabajos hechos en gabinete y no contrasta con la realidad. Por eso es el fracaso del desarrollo alternativo, porque no va por ahí, que te quito tu planta y te pongo otra planta. No produce pues ni el maíz, ni el arroz, lamentablemente lo único que ahorita nos estamos dedicando es una parte, es la piña. Ahora como vemos, no se va a poder vivir bien, tenemos que reemplazarla con piña. Como se habrá visto, en el Valle Pauriali, que era una zona exclusivamente cocalera, hubo una erradicación en la cual lo dejaron en la más completa orfandad, pobreza, a toda la población en ese entonces, agricultores cocaleros y ahora están imponiendo lo que es el sembrío de la piña. Pero como bien sabemos, el método, etcétera, de este sembrío, lo que va a hacer es empobrecer más la tierra. Por el momento, quizás habrá un mercado, pero una vez que se sature, también volveremos a foja cero, o sea, se volverá a sembrar coca. Y el programa de desarrollo alternativo que se venía trabajando no tenía resultados, era más que engaños, digamos. O sea, la inversión que venía, millones de soles, en más se iba, en las cuestiones administrativas, que al campo llegaba, pues poco. Como acá se sentía ya esa amenaza, más las intervenciones sin resultado de las organizaciones no gubernamentales, como operadores, se hizo marchas, incluso se hizo unas marchas de acá, del Valle del Río Apurímico hacia Ayacucho, una marcha, pero, donde ha habido una convocatoria tremenda, creo que más de 5.000 personas que han salido de acá hasta Ayacucho. Entonces, cuando se estaba en esas movilizaciones, Nelson Palomino, que ya era el dirigente, ha sido encarcelado. La lucha es como cualquier gremio, en todo el mundo, en tu país, en cualquier mundo. Hacer el grupo, tener los representantes y plantear propuestas a su problema, eso era el tema de la coca, ¿no? Pero no es como en mi país, agarrar al dirigente y guardar y resolver, si eso es porque no ha resuelto. Yo estuve preso 4 años, en 5 penales, y el tema coca se ha incrementado. ¿Qué significa esto? O sea, no es la metodología, agarrar al dirigente, guardar y luego resolver. Más bien es excitar, motivar, ¿no?, dar importancia a la organización para que se fervezca. Y eso está sucediendo. Si nosotros vemos el cuadro estadístico del Sembrío de la Hoja de Coca, el Brahe, se ha incrementado. No solo acá, en las cuencas cocaleras, donde antes se decía que había desarrollo alternativo, ahí se incrementó la hoja de coca. O sea, la gente botó el cacao, botó el piñal para sembrar nuevamente coca porque no hay una economía sólida. O sea, no hay una política sólida. De hecho, que hubo enfrentamiento, ¿no?, ha habido, digamos, reclamos que se han hecho. Se han firmado varias actas, ¿no? No ha sido solamente el acta que se firmó en Ayacucho. Incluso la firma del acta de Tocache, donde firmaron Elsa Malpartida y Nancy Obrerón Peralta, con el ex ministro de Agricultura, aquella vez Salazar, ¿no?, que quedó en nada también. El acta de Tocache es un documento firmado por el gobierno aprista, ¿no?, el gobierno representado por su ministro de Agricultura, el entonces señor Salazar, y nuestros representantes de nuestras organizaciones, ¿no?, la parlamentaria Andina Elsa Malpartida, Nancy Obrerón, etc. O sea, nuestros dirigentes. De representantes a representantes, ¿se comprometieron a qué? El primer punto es, ahí se acordó la suspensión de las erradicaciones, todas las cuencas cocaleras. El segundo punto, el empadronamiento de todos los productores cocaleros a nivel nacional, ¿no?, para pasar a la industrialización de la harina de coca, ¿no?, de lo cual, hasta el momento, el gobierno se niega a cumplir. Entonces, ¿qué haces tú? Frente a eso, ¿qué harías? Con la mano te cruzas, no creo. Si tú tienes sentimiento de lucha, tienes que explosionar. Gracias. 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 Mira, la hoja de coca es, en Ayánica, es Marikishi. En tiempo de hambruna, el dios de los Ayánicas les pide un sacrificio para que se sacrifique y se muera y se convierta en algo para solventar la hambruna que tenía en ese tiempo. Y por eso, ella misma se sacrifica, muere la mujer Ayánica. Pasa un mes y brota una planta que se llama, su nombre es de la misma señora Ayánica, que se llama Marikishi. Ahora, hoja se llama Ishii, no es hoja, Marikishi, pero se llama Marikishi. 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 Gracias. Gracias. Mi nombre es Dionisio Antonio Rosa, soy el coordinador de Cacería Boca Sonaro, donde estamos actualmente. Así se coge la coca, lo que nosotros lo boleamos. La relación de hoja de coca, la relación que tenemos nosotros, bolear, sembrar, no sembramos por cuadra, si no sembramos, unos 50 plantitas, es para coger la hoja y lo tender en el sol, se seca, empezamos a bolear y para ir al trabajo, como puedo decir, y también la hoja de bolear nosotros sostenemos parte de alimentación. Por otro lado, el problema que está sucediendo, nunca hemos conocido nosotros qué es la droga, qué es la pasta de cocaína. Totalmente nosotros no lo conocemos. A veces mala información es que los pueblos indígenas están ahí involucrados, parte de los narcotráficos, pero no es así, nosotros no somos así. Principalmente los pueblos indígenas que radican especialmente en la zona del Bray son los axáninkas y los no machiguengas en especial. Son los dos pueblos que están representados a través de sus comunidades y a través de las federaciones como son la organización OHARA. Es una organización axáninkas y machiguengas del Valle Riva Purímac. Lo más importante es el Valle Riva Purímac, como usted lo ve, todo este Valle Riva Purímac anteriormente han sido ocupados por mis hermanos axáninkas y machiguengas. Eran ellos dueños, posicionarios, no eran dueños porque no eran legítimos titulados, sino eran posicionarios, ocupaban hermanos axáninkas y machiguengas. Pero hoy día han sido invadidos, despojados de sus territorios, empujados a más allá, lejos, pero sí hay comunidades nativas, pero están un poco lejaditos, ¿no es cierto?, lejos. Vivimos de nuestro... el monte es nuestro bosque, nuestra ferretería. Ahí encontramos medicinas, comemos de ahí, pescamos de los ríos. Hoy en día el pescado ya no podemos encontrar acá, ¿por qué?, porque ya no existe, ya lo hay. Tenemos que ir hasta abajo, hasta el río N, paten, pescados antiguos, antiguamente pescados habían acá, pero hoy en día ya no lo hay. Y nosotros vivimos pues, como ustedes saben, de repente no saben lo resto, nosotros vivimos mayormente, todos mis hermanos axáninkas y machiguengas viven del pescado y de la yuca. Ese es el único, nuestro alimento, ancestralmente. Hoy en día, por falta de eso, de pescados, estamos, pues, quiera no quiera, estamos saliendo ahí, comprando de las tiendas, ¿no?, enlatados, atunes, comidas acá. Más anteriormente no comprábamos, vivíamos en ese monte. Entonces hoy en día estamos pasando esas necesidades. Desde que empieza la militarización, se crearon bases, ahí en Palma Pampa creo que es su común base militar en Pichari. Diario pasamos helicópteros y mis hermanos axáninkas, que viven tranquilos. Y es más, los animales, al ver ese ruido, ruido, los aves, ya no están por esa zona, sino se van a un rincón, los animales silvestres se van a un rincón, porque nunca han escuchado ese ruido, nunca ni nos afecta, que los animales, ya no estén por acá, por los ceros cercanos, podamos cazar para nuestro alimento. Pasan, pues, los helicópteros, como usted puede ver, hay un sonido que hace allá, por ejemplo, cada rato, en antes pasó, hace un minuto y otro helicóptero pasa, un minuto, así pasan los helicópteros. Las historias, durante los años, donde hubo masacres y muertes de las familias, muertes de las familias, secuestrados, otros lo mataron, aquellos durante los noventas, y eso es lo que nosotros preocupamos, que esas ideas que actualmente están haciendo, parte de los narcotráficos, parte del senderismo, y esa idea que la tenemos, puede que vuelva lo que han pasado durante los años. Los niños, cuánd Unitos, cuándo sea las familias... Los niños, cuándo de las familias, que conoce una comunidad, ¿no, cuando siguen los niños, nives,scapes de folklore, Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo 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 Ya no hay más muerte La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo